¿La bailada? Sí, ya terminó. Ya bailamos. ¿Cómo estuvo ahora? Pues, estuvo bien, bien lleno, estuvo bonito. Pues, bailamos hasta ya tarde, hasta que se terminó. ¿Y todos los días viene, o? Sí, todos los días. ¿Desde dónde llega? Yo vengo desde ya por la Universidad Nacional. Ah, por las cosas. Sí. Y allí vengo yo. Ah, qué bien. ¿Cómo lo han tratado los bailadores? Pues, miren, aquí me tratan bien, gracias a Dios. ¿Y para regresar? Pues, para regresarme... ¿En microbús? Sí, en microbús. Llega a tiempo, porque ven transporte. Y aquí me voy para arriba a tomar la 33 allá al punto. O sea, donde da vuelta es ir por el mercado. Allí la agarro, el microbús. Tiene que caminar todo esto. ¿Y por la del Calvario? Sí, sí. Sí, así es. ¿No adolece de ningún problema? Pues, ahorita... ¿En las articulaciones? No. Ahorita no, gracias a Dios. Ah, qué bueno. ¿Y cuántos años lleva ya? 78 años. ¿Cuántos? Tres años de estar aquí. ¿Tres años de edad? 78. ¿78? 78. Que ya lo voy a cumplir el 28 de abril. Ah, hoy este mes. Sí, este mes. Va a haber que celebrarlo. Sí. ¿Lo va a venir a celebrar aquí? Yo creo que me lo voy a celebrar aquí. El combo. ¿El combo libertad? Sí. ¿Eso va a estar bueno? Sí. ¿Va a venir bien bonita? Sí, así es. Con tacones y con todo. No puedo usar tacones. ¿Por qué? Por mis pies. No mis pies están de porja. Ah, de verdad. Solo zapatos. Así. Eso no puedo nada más usar. Ah, vaya. Sí. ¿Y su familia qué tal? ¿Qué le dicen? Bueno, ellos no me dicen nada. Porque yo vengo aquí. A ver. Solo me dicen que tenga cuidado. Y bueno, vengo. Yo sé que Dios me cuida. ¿Pero tiene hijas, hijos, nietos? Solo una hija y tres. Tres nietos y una vinieta. ¿Y por qué? No bien nietos, sí. ¿Por qué salió tanta caña usted? No quise ser tan hermano. ¡Hombre! Porque, pues sí, la vida que uno lleva cuando es solo y no tiene madre, es mejor pensar con el cerebro. Yo trabajaba y estudiaba. Así que mi vida no la desperdicié en otra forma. Solo me gustaba bailar. ¿Está bella? Sí. Entonces, ¿fue previsoria a usted? Sí, así. En ese campo. Ah, qué bueno. Pero yo aquí veo que todas la quieren. Así es. Todas me quieran. ¿Sí? ¿El nombre es suyo? Yo me llamo María Marta. Le dicen ni a Martita, ¿verdad? Sí. Sí, yo escucho a la mayoría de bailadoras y bailadores, los youtubers también. Sí, gracias. Ni a Martita. Sí, muchas gracias. ¿Y no va a invitar a la gente que la va a ver para el 28 de abril a que celebren su cumpleaños con usted? Bueno, la gente se aglomera siempre. O sea, de que, bueno, es una, para mí pues es un secreto, porque no lo sabe un músico nada más. Y yo, que lo sé ahora, pero hoy ya lo va a saber mucha gente. Ajá, gracias. Bueno, pues, desde ya yo le deseo felicidades ni a Martita. Muchas gracias. Y acá vamos a estar con el permiso de Dios para bailar. Gracias. Me voy a echar una cumbia con usted el día. Bueno, gracias. Ok, gracias ni a Martita. Gracias. Saludo a todos, saludo a todo el público y saludo a todos los de YouTube y que me den mucha like.